Estoy con mi maestro, mi amigo, Enrique Sem, un gran historiador, y lo invité para recorrer esta nueva sala de trabajo en el Palacio Nacional. Ya no se van a usar los salones del Palacio Nacional para que se conserven como museo. Y esta parte del Palacio, que la utilizaba el Estado Mayor Presidencial, que como ustedes saben, ya no existe. Es una parte ya impactada, es decir, moderna, entre comillas. Entonces se limpió, se pintó, se arregló. Y ahora vamos a trabajar acá, en esta zona del Palacio. Entonces estoy invitando, y esto no es nada programado, preparado, esto es espontáneo, porque me vino a visitar Enrique, y quiero que él inaugure esta sala. Este mural, Enrique, es bellísimo. Está hecho de conchas de ostión. Y es de Nacarse. Imagínate el trabajo de conseguir las conchitas, de alinearlas. Entonces, mira, aquí tiene el poema de López Velarde. México, pero mira, no es para presumir, pero mira cómo me pintó. Y mira los personajes. Todos los pueblos. Y mi hijas. Resulta que no tengo el gusto, ¿sí? No tengo el gusto de conocerlo. Me lo mandó de regalo. ¿Qué? Un artista, ¿sí? Y es un cuadro magnífico, extraordinario, bello, completamente. Es un artista de primer orden. Bueno, pero esto se puso aquí, pero también aquí, mira, el general Cárdenas. Cárdenas, Felipe Ángeles, un presidente olvidado, pero muy importante en la historia de México. Sebastián Lerdo de Tejada. Y acá, Villa. Estos son los integrantes del Partido Antireleccionista. Ajá. De esta manera. Mújica. Mújica. Ay, esa fue la cosa. Para ser tanto de Mújica, no lo conocí. Y, mira, Cuauhtémoc. Sí. Por ejemplo, este palacio se construyó encima de los monumentos históricos. Sí, 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 sí. Aquí está en el centro, el centro señor Mundial. Sí. En la ciudad. Y él fue... Mi próxima obra es sobre el sitio y tomo de Don Chiquita. Y va a estar lista para el 13 de agosto de 1921. Ah, la conmemoración. La conmemoración. Bueno. Lo obtengo. Y... Bueno, antes de esto, mírate... Doña Josefa, Allende, Morelos, Hidalgo, Guerrero, Guerrero y Aná. Y esta, Águila. Todo esto pertenece a el fondo que tiene la Secretaría de Hacienda de Arte, de Pintura. Acuérdate que muchos pintores pagaban impuestos entregando obra. Sí, pintores. Entregaban obra. En una inicia. Sí. En las bodegas. Sí, pues ya no estaban en bodegas. Ahora estamos acomodando. Acomodizando. Sí. Para que se puedan apreciar. Y esta es la sala de juntas. Daniel Cabrera. Un periodista olvidado, pero igual, o mejor, que Zarco. Sí, sí, sí. El hijo de la buisota. Sí, claro. Entonces, recordamos tanto el nombre del teórico que él pasa al segundo plano. Sí. El verón es uno de los mejores periodistas de México. Crítico. Crítico, independiente. Mira, esta es una foto histórica. El hijo del horizonte en el balcón. Aquí se hace. Aquí en la plaza de la Constitución. Y mira la manta. La Constitución ha muerto. En pleno porfirismo. Oye, pero una cosa, una reflexión. Ese es un cortino demasiado... ¿Jóven? Eso, eso. O sea, un cortino que murió joven. Entró a la iglesia de la ciudad a los 23 años. ¿23 años? Lo asesinó Cortés en Tabasco. Sí, sí, sí. En lo que es el municipio de Tenociclo, Tabasco. Y luego se lo llevó. Sí, luego se podía pagar. Sí. La rebelión indígena. Sí. Y por eso lo asesina allá en el río Sumacinta. A la milla del río Sumacinta, en Tabasco. ¿Cabes? Sí. Un gran dirigente. Un gran dirigente. El que lo pedició fue Tabasco. Era de más edad. Posiblemente un gran ciclo y la llave mejor. Esa. Se murió en la primera vez. Sí, sí, sí. La epidemia. Mira. Y entonces, eso. Salga Daniel Cabrera. Venga. Y mira acá. Voltea. Voltea. Y cómo ves. Mira. Allá. Murano sobre la conquista. Pero venga. Venga. Uno. Muchos sonidos. Confisa. Esclavos. Sí. Toda la unidad. Sí. Sí. Y todo esto es la revolución. Mira acá. Vamos a ver. Gustavo. Gustavo. Una. María. María. Área. Fernanda. Ahí está. Ya lo estás viendo. Pero espera. Espera. Vamos. Poco a poco. Mira. Mira el manifiesto. De 1910. El manifiesto a la nación. Tomar las almas. En fin. En fin. A las seis de la tarde. Este es el funeral de Belisario Domínguez. Las Adelitas. Paulino Martínez. También un periodista revolucionario. El precursor del periodismo independiente. Tenía un periódico que se llamaba El Chinato. Que enfrentó a Porfirio Díaz. Es de los olvidados. ¿Eso es ángeles? Sí. Mira. Tú que hablas inglés. Conocías algo así. Ricardo. Ricardo. Flores Magón. Ese es el general del Jara. Ah. Eso. Yo lo conocí. Pero el Fernando apareció. Sí. El Fernando apareció. El Fernando apareció. El Fernando apareció. El Fernando lo conocí. Salvador Alvarado. Felipe Carrillo Puerto. Él todavía estuvo en el momento de la integración nacional en 1960. Sí. Era muy amigo de Fernando. Muy amigo de Fernando. En las memorias del general. Escribió. En el diario que llevaba. De que cuando toma la decisión de explotar el petróleo. Se acordaba mucho de Jara. Que era gobernador de Veracruz. Y que iba a visitarlo. Y platicaba mucho. Y veían como las compañías petroleras. Se sentían dueñas de todo el Golfo. De todas las tierras de Perú. Oye. Que Bolivia. Antes de Evo. La embajada. Cuando cambiaba de embajador. Toda la clase. Un dog poderosa. Se montaba acá. Y le hicieron. Y hacía. Dos filas. Para que pasara. El nuevo motor. ¿Cómo se fue? ¿Sú fue eso? Son las águilas. Mira. Estos escritos. ¿Qué águilas? ¿De qué? Son con decoraciones. De la época. Igual. Esto es madero. Aquí le perdona la vida. A Félix Díaz. Y mira la diferencia. Acá. Don Venustiano. Está dando la orden. De. Tomar prisionero. Y fusilar. A Francisco Villa. Pero todo. Tiene una explicación. En las circunstancias. En que se presentan. Las cosas. Mira esto. Es. Muy famosa. La foto. Del tren. Del tren. Y. La hizo. En. Estátua. Sí. Es una escultura. Pequeña. Mira. Esto. Es una joya. Se llama la María. Roja. Se llama la Ola Roja. La Ola Roja. Ya viste como me corrige la actriz. Ajá. Nada más que. Este. Conoció a Clausel por mí. Eso sí. Porque. Clausel. Fue antiporfirista. Sí. Estuvo en la cárcel. Se fugó. Estando preso. Y se fue a Francia. Y ahí aprendió a pintar. Ese hijo de la Ola Roja. También. Trabajó en la Ola Roja. Sí. 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 ¿Sí? Sí. En el de Mocer. Pero también ahí. En la foto está. Ah. Claro. Sí. Está Clausel. Pero la Ola Roja se hizo famoso en Francia. En Francia. Esa pintura. En Francia. Su pintura. Tuvo un gran pintor. Sí. Sí. Un gran pintor. Luego terminó mal. Porque apoyó a Madero. Y luego. Eh. Apoyó a Huerta. Pero bueno. Mira. Ya sabes cómo son las cosas. La Ola Roja. Toda la vida. Son muy pocos. Sí. Eso decía Bertolt Brecht. Exacto. Se acuerda. Que los que luchan toda la vida. Son los imprescindibles. Sí. Son los imprescindibles. No. No puede uno. En el mismo. Decir lo mismo. Mira. Este es. Gennaro Vásquez. Gennaro Vásquez. Sí. Y le. Se lo pedimos. A su esposa. Consuelo. Que todavía vive. Conchita. Y le puso un texto. Ahí va a quedar esto. Por eso se llama. La sala de los unidades. Aquí está uno de todos. Mira. Es el maestro. El maestro. Y esta foto es de muy jovencito. Aquí están los veinticinco. Y cinco. Fue dirigente estudiante. ¿Cuánto se hace de los años? La normal. La normal. ¿Cómo se llama? Sí. La de allá. La de las rurales. Sí. Ayotzinapa. Y él decía. Y él decía. Que todos sus compañeros en la primaria. Eran pobres. Como ellos. Pero tenían guarache. Y él ni a eso ni a. Ni a guarache. Mira. El ingeniero Alberto. Salvador Nava. ¿Sabes? No tiene por qué ser olvidado. Porque hay que trabajar. Se ha trabajado un poco la personalidad. No lo conocí. De muy ser. De muy ser. Y mi ex esposa. Era muy amiga. De la esposa. De él. Muy. Éramos así. De casas. Sí. Como familiares. Es un gran hombre. Sí. Es un gran hombre. Sí. Extraordinario. Fíjate. En las memorias de Díaz Ordaz. Sí. Que le prestó la familia. El borrador. De las memorias a Krause. Sí. Este. Krause publica. Una parte. Y. El coraje. De Díaz Ordaz. Surge. Entre otras cosas. Porque el ingeniero. Da el grito. De independencia. En la universidad. Y entonces. Sí. 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 De ahí. Le viene. Ese otro. Ese. Ese coraje. Autoritario. De una más. Sí. Presidentito. 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 Le. 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 En un discurso. De Dios Ordaz. Lo trata muy mal. No. No me acuerdo las palabras. Que ha usado. Eh. Tomar. Sí. El presidente. De él. Sí. Salvador. Nada. No lo he estimado. No lo he estimado. No lo he pensado. Que era panista. ¿Por qué? Porque. La democracia. Él defendió. La libertad y la democracia. A nivel local. Sí. Sí. Pero. Con un tesoro. Sí. Enfrentado a su. Sí. Limpiaba su. 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 Sala. Porque nadie. Esa la quería. Sí. El hombre. Sí. Exacto. Y no quiso. La concertación. Sí. Claro. ¿Qué le propusieron? Sí. Claro. ¿Para qué hablamos de los personajes? Que le hicieron esta propuesta indecorosa. Y mira. ¿Quién es aquí? ¿Quién es aquí? Mi Valentín. Valentín Campo. Te voy a contar muchísimo. En 1976. En 1976. No la reunión del Comité Central. Valentín. Hace un año. Porque él se sentaba en directo. Hace. Y entonces. El que estaba dirigiendo. Y estaba Valentín. Yo propongo esforzado. Después de muerto. A ese pintor. ¿Sí que es? ¿Sí que es? No, no. Al otro. Primera. A Silviero. A Diego. A Diego. Porque aceptó dinero del gobierno. Para pintar los muros. Para pintar aquí los murales. Pues no. Pero no leía o digo. Era para nosotros. Nada de su táctica. Sí. No. O sea. Intelectuales. Sí. Era. No. Él encarnaba. La. La. La honestidad. Sí. La integridad. Mira. También. Este. Le agradecemos a sus nietos. Te lo hemos mandado. Ay. Un grupo de. De Álvarez Garín. Con la chat. Ya. Sí. Bueno. Yo. Mira. Te. Te. Te comento que. Que faltan. Sí. Falta. Pero. Estamos. Este. Terminando. Sí. Sí. Y también nos falta. Monsivay. Vamos a poner. Sí. Y nos iba a decir. Eh. Que no. 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 Sí. Todos ellos. Eh. Faltan. Todavía. Vamos. Mira. Y vamos a terminar la sala. De esta forma. Don Anguiano. Mira esto. ¿Sabes para qué? Para que los que trabajemos aquí. No olvidemos. No olvidemos. Sí. De dónde vendemos. Estas sillas. Costaron un dineral. Sí. Muy bien. Estaban en los pinos. Cada silla de estas. Mira. Mira. ¿Sabes? Que. Me contaron. Que las compraron. Creo que en 250 mil pesos cada silla. Imagínate cuánto hay aquí. ¿Eh? Y esto. Bueno. Se trajo de los pinos. Porque ni modo que. Se iban a dejar arrumbadas. Pues claro. Entonces. Se utilizan. En el estado. Sí. Se utilizan. Masala. Pero al mismo tiempo. Con este entorno. Para recordar. Para recordar. Sí. Que no nos gusten. Mucho las sillas cómodas. Y que pensemos. De dónde venimos. ¿Quién es eso? ¿Quién es? Es. Eh. También de Anguiano. ¿También? Sí. De Anguiano. Mira. Y es. El gesto. Sí. El gesto. Fantástico. Y es alguien. Y aquí va la bandera. Mira. Mira el fondo. Clauso. El gesto. Y me hizo. En darle la presencia. El gesto. El gesto. El gesto. Amor. Te vuelvo. Tú. Y. Estar. No. No iba a intervenir, pero yo tengo una hipótesis sobre eso, que es muy distinta a esto que tú estás diciendo y que sostienen muchos. Que si el general no intervino para que quedara Mújica y en vez de Mújica, Ávila Camacho, entró Ávila Camacho, se dice que porque se podía tener una intervención estadounidense, yo no creo. La derecha sí estaba a la guerra civil, más que la intervención estadounidense. No era posible, ¿entiendes qué? Sí, sí, no, 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 no era Estados Unidos, era aquí, el país. Y lo clásico de Cárdenas fue el carácter pacífico de su pueblo. Y primero, para decidirse a matar el de San Luis, ¿cómo se hablaba? Sí, Cedillo. A Cedillo, le costó un montón de tiempo. Y no le gustó. Y se dice que él no dio la orden, que fue un asunto del ejército. O sea, sí se inició un operativo para acotarlo militarmente, pero lo detuvieron y lo asesinaron y mortificó mucho eso a Cárdenas. Porque además los dos habían luchado en la revolución. Sí, sí. Cuando sale Tomás Garrido Canabal, de secretario de Agricultura, en el gobierno del general Cárdenas, el que lo sustituye es Cedillo. Sí, claro, claro. O sea, pertenecían, pues, al... Por un grupo Garrido, sí, era un comunista. Era tremendo. Era un comunista. Era tremendo. Tremendo, tremendo. Yo diría liberal. Y por el trópico. Porque se influye en la política, se influye en la revolución justa en aquel momento. Se ganó la mente, los sueños de todos los revolucionarios, de muchos revolucionarios del mundo. Sí. Sabes, que en China no había ningún partido como el que se creó después de la revolución justa. Y Mao reconoce, sin la revolución, más que los hechos, la idea de que es posible otra cosa. Sí. Entonces se creó el Partido Comunista China, que llegó a la victoria y lo reconoce mal. Y aquí en la provincia, en plena revolución, fue variada, muchas veces... En el caso de Garrido y de Tabasco, decía yo que se influye el trópico, se influye el medio ambiente, lo geográfico, en la política. Claro, que sí. Muy interesante. ¿Sabías de la carta de Zapata a la revolución rusa? Y que Zapata le dice que la cosa de la irredenta Rusia y la de los campesinos mexicanos es la misma. Y los que, los nuestros enemigos son los mismos, los acaparradores de tierra. Ahora, yo creo, con todo el respeto a la revolución rusa y a Lenin, creo que la revolución mexicana inspira. No, inspiró solo a los anarquistas de Europa. Los que salen mucho de la revolución mexicana, esa es la revista anarquista. ¿Y tú no crees que es la primera revolución social del mundo? Y la mexicana. Sí. Está complicado lo que se está preguntando, porque con todo y la influencia anarquista, el plan liberal, de 1906, es un documento profundo en los sociales. Y es el primer gran documento social. Sí. Que va a ser el fondo de los problemas sociales. Sí. Sí. Y los anarquistas vinieron a México un futuro de poder anarquista. Los anarquistas de Europa. Y en sus revistas, salen mucho de la revolución mexicana, Lenin nos enteró mucho. ¿No crees? No se enteró. Estaba con la edad mía. El problema de Lenin es que cuando estalló la primera guerra, Lenin, él consideraba que toda la clase urbana debería volver los rifles contra su pobreza. No estar matándose en los campos separados. De ahí sale el comienzo. Y esa idea internacionalista, Lenin, estaba centrada en Europa. La primera guerra. Sí, yo conocí la revolución rusa por Trotsky. Ah. Por su libro. Sí. Historia de la revolución rusa. Que es espléndido. Oye. Bien escrito. Yo me introduje al comunismo con el libro de Trotsky, que leí tres veces. La historia de la revolución rusa. Sí. Sí. Claro. Bueno, pues esto es la sala, Daniel Cabrera y los olvidados. Y nos da mucho gusto que tú la estés inaugurando. A ver. Y para reuniones que se llevan al campo. ¿Sabes? Para meter más gente allá, puedes hacer lo mismo que hicieron aquí. Sí. ¿Puedo salir? Sí. Sí, sí, sí. Sí. ¿Cabrón? Sí. No, porque nos faltan ahí. Nos faltan varios. Nos falta Vallejo. Sí. Sí. Entonces, fíjate que quiero poner ahí también a don Julio Scherber y quiero poner a Pérez Gáez. Bueno, Scherber te apuntó 100%. Si quieres poner a Pérez Gáez, lee lo que su propio hermano escribió. No, 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 pero no es lo mismo. No, 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 no. Eso no lo va a saber. No, no lo es cierto. Pérez Gáez no era un hombre de izquierda. No, pero era un hombre con un nivel intelectual de primer orden y un hombre honesto. Y fíjate una cosa. Es como el caso de Hugo Gutiérrez Vega. ¿En la Normandia? Sí, 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 sí. Bueno, pues Chema y Hugo Gutiérrez Vega fueron los que definieron lo de Morena. Ah, sí. Lo de Movimiento de Regeneración Nacional. O sea, no tiene nada que ver y ahora somos gobierno, pero una gente muy honesta, muy cercana a nosotros, es que él era al mismo tiempo amigo de otros intelectuales y políticos. Todo el grupo del MAP, era amigo. Y a pesar de eso, a pesar de eso, él opta, él decide apoyarlos. Completamente. Y ellos se hacen una mirada. ¿Te acuerdas? Venían a sus nombres intelectuales, pero así que estaban ahí, míralos ahora. O sea, oposición absoluta aquí. Sí. Oye, oye. ¿Por qué no haces la reforma fiscal? Oye, oye. Tu compañero, maestros de Historia y Sociedad. Sí. De la gran revista que nos formó, sí, tu compañero. No, no, no lo digas. No lo digas. Eran los dos directores de esa gran revista. Así es. Y se cansó de ser como era. Y se fue a ser intelectual de Estado. Intelectual del conservadurismo. Para poder tener todos los premios del mundo. Ya tiene premios hasta acá. Sí. Está condecorado. Más que porcillos. Está como. El delendio de un PRD que se unió con el pan. Para luchar contra el PIB. Él fue de esa manera. Claro, él jamás actuó en política. Pero la idea viene de él. Sí. Y recomendó al PRD, únete con el pan, quítela, pi y comienza la democracia en México. Una democracia panista. Y tú eras el populista. El peligro para México. El peligro para México. Para eso. Para eso. En todas las elecciones votó en que hubo fraude. Él sabía que sí. No hubo fraude. Y así los intelectuales del conservadurismo. Sí. Pero bueno. La democracia es pluralidad. Claro. Diversidad. Sí. Lo importante también, Enrique, es aprovechar el tiempo ahora y llevar a cabo los cambios que requiere un país. Y hacerlo de manera pacífica, sin violencia, sin sangre. Sí. Pero también hacer una revolución cultural. Sí. La gente no te cambia su sentido común. Pero ¿qué te parece el Fondo de Cultura Económica? Que está editando libros de 10 pesos, de 15 pesos, de 20 pesos. Yo estoy con el Fondo. Sí. Sí. O sea, toda la obra editorial actual es de primer orden y está al alcance de la gente. Está vaciando las bodegas. Sí. Con baratas y eso estoy de acuerdo siempre. Sí. Cualquier autor, no le importa si se vende en 200 o en 30 pesos o con tal que salga. Que, sí, que pueda llegar a la gente. Y la memoria histórica, el rescate de la memoria histórica. ¿Sabes cómo se va a conmemorar el 20 de noviembre de este año? ¿Cómo se hizo la revolución? En tren y a caballo. Sí, claro. A caballo y en ferrocarril. Bueno, pues así va a ser. Ah. Sí. Trenes. Sí. Vamos a ver cómo le hacemos para que puedan pasar los trenes antiguos. Sí, hay museos. Pero trenes en Puebla. Sí. ¡Hormidado! Vamos a sacar de los museos los trenes y luego caballos. Una cabalgata como de 5.000. ¡H4! Personajes. Madero, caballo, con su ejército, que tiene que estar ahí Villa y tiene que estar Orozco. Hasta los extranjeros que estuvieron en Ciudad Juárez. Claro, los rincos. Sí. Sí, claro. Y luego Carranza. y sus caballos, con más caballos, con más caballos, con más caballos y caballos, por favor. Sí, sí. Sí. Y Zapata. Zapata. Con sus caballos. Y la vamos a terminar. la representación con Cárdenas. ¿Te parece que hay? ¿Te parece que hay? Sí. La revolución mexicana es 1940. Y, de hecho, 1938, porque en los últimos años, ya no lo hizo más a los afogos. 1932 fue en el año 2020. Sí, pero hasta el 40. Sí, ¿cuánto? Sí, claro. Te acuerdo absolutamente con esa concepción de la revolución. Y, mira, yo creo, en ese sentido, que lo grandeza de tu discurso es que no está basado en la Revolución Mexicana. Y, ¿sabes por qué digo la grandeza? Porque el PRI alargó la revolución hasta 1970. Todo en la Revolución seguía la revolución. Ya había muchos en los gobiernos conservadores y seguía hablando... Y ya ni hablar de lo último, del periodo neoliberal. Tú fuiste el primero de izquierda que te liberaste del discurso central de la Revolución. La verdad es los liberados. Sí, que siempre he pensado que las dos corrientes de pensamiento en el mundo, las principales, los troncos, es la corriente liberal y la corriente conservadora. Y de ahí vienen otras, ¿sí? De ahí viene el socialismo, el comunismo, el fascismo, el neoliberalismo, todo lo demás. Pero, al final, son dos agrupamientos con matices. Y, mira, debes de pensar una nueva cosa. Ahorita, en estos momentos, se está cayendo el neoliberalismo. Sí. En todo el neoliberalismo. Chile, Bolívar, Argentina, Canadá, también. Ecuador, se está cayendo el neoliberalismo. Los letreros en Chile, guerra. No queremos 30 pesos. Son 30 años. Aquí fueron 36. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario.